¿Cómo hacer una vinagreta rápida por VanCamps? Una vinagreta es una emulsión de aceite y vinagre. Deliciosa para ensaladas y carnes, pero ¿cómo se hace? Solo mantén una relación de tres partes de aceite por una parte de vinagre. Agrega sal, especias a tu elección y agita un frasco. ¡Listo! Acá tienes una vinagreta casera.